Ya no me llames, que es lo que pasa, ya no me extrañas, dímelo Si es que mi alma no te hace falta, ya no deseas mi cuerpo La noche me enloquece y pienso en ti, recordando los momentos que viví Baby, contigo aprendí a amar y vivir sin ti Y por la noche me enloquece y pienso en ti, recordando los momentos que viví Baby, contigo aprendí a amar y vivir sin ti Extraño, todo tu cuerpo extraño, no tenerte me hace daño Y no me imagino sin volverte a ver, sin poderte sentir otra vez Besarte lento y rico rozar tu piel sin ti, yo no puedo vivir sin ti Me hacen falta tus caricias pa' poder rugir, imposible de olvidarte, prefiero morir Porque te fuiste baby y me pagaste así Dejándome, desesperándome, matando mis sentimientos baby, ignorándome Porque te fuiste así, quiero una explicación Porque todavía tú reinas aquí en mi corazón Por la noche me enloquece y pienso en ti, recordando los momentos que viví Baby, contigo aprendí a amar y vivir sin ti Y por la noche me enloquece y pienso en ti, recordando los momentos que viví Baby, contigo aprendí a amar y vivir sin ti Ahora me encuentro entre cuatro paredes desesperado pensando en todo lo que me sucede Enamorado, atrapado, contento entre sus redes sin importarme lo que me digan ustedes Ella es maravillosamente hermosa, su mirada bonita a mí me envolvió Ojos que cautivan y es muy misteriosa, ella a mí me conquistó Wow, hace mucho, mucho tiempo Wow, que por ti yo estoy dispuesto Wow, a recordar los momentos Wow, eso que vivimos tú y yo Wow, hace mucho, mucho tiempo Wow, que por ti yo estoy dispuesto Wow, a recordar los momentos Eso que vivimos tú y yo Eso que vivimos tú y yo Eso que vivimos tú y yo Oh, j-u-n-o, juno, j-u-n-o, j-u-n-o, j-i-c, d-j-l-u-v, c-d-d-f-y, c-d-f-i-d-f-d-l-ish, family Almonte We lava studios Por la noche me enloquece y pienso en ti Recordando los momentos que viví Baby, contigo aprendí Amar y vivir sin ti Y por las noches me enloquezco y pienso en ti Recordando los momentos que viví Baby, contigo aprendí Amar y vivir sin ti